El caso New Zivine, donde hace 10 años fallecieron 9 adolescentes y 3 policías se extendió al ámbito internacional, debido a que familiares de las víctimas han solicitado la intervención de la Organización de las Naciones Unidas, o ONU, debido a que aseguran que los principales responsables como el actual alcalde de Gustavo A. Madero Francisco Chigli, se encuentran sin ser castigados por la justicia. Los formularios de queja fueron recibidos por el Consejo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos del Niño, 27 de julio de 2018. Los quejosos Claudia Martínez Alcalá y Martín Rocha Sánchez piden la intervención inmediata de los organismos internacionales, pues acusan delitos de lesa humanidad. Además, reactivaron la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues cuando la presidía el mexicano Emilio Álvarez Icaza, hoy diputado sin partido, no ocurrió nada. Fue en enero de 2018 cuando se presentó una nueva queja, ahora con el nuevo secretario ejecutivo, Paulo Abrao. No conforme con todo eso, las carpetas investigación que se refieren en las quejas internacionales siguen abiertas, son por lesiones y homicidio. Antes de tomar posesión y ahora ya en el cargo, Chigil debe atender estos asuntos, pues se sabe que las audiencias están corriendo en las salas orales del Tribunal Superior de Justicia CDMX. Una de las denuncias es de la mamá de Jennifer Jiménez por lesiones provocadas a su hija, las cuales la tienen postrada. Lo mismo el papá de Erika Janete Rocha, quien murió e incluso en las quejas se agregó el acta de defunción. Los padres pidieron a representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIT, que estuvieron en México por el caso Ayosinapa, que impidan el carpetazo a los expedientes de News Divine. Los familiares de Jennifer y Janete se reunieron con la comisionada de la CIT, Esmeralda Rosemena de Troiteño, para pedirle que exija al Estado mexicano informe sobre los avances en la investigación.